Art Shopping Carrousel de Louvre, específicamente usted lo tendría que haber dicho que sabe francés. Una de las exposiciones de mayor trascendencia del mundo, donde se ofrece una selección de temas de obras de arte, tanto para admirar como para adquirir. Estuvieron presentes reconocidos exponentes de las artes plásticas, cabe mencionar que él también es docente y tiene como su expresión predilecta a la escultura. Además, convocado desde el Comerano Municipal, Zaval se aboca a la puesta en valor del patrimonio del Museo, de Nogoyá como curador y guía. Estamos en comunicación con él, Daniel Zaval, artista plástico de Nogoyá. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tanto Walter Zurdo como Alejandro Drescher los saludan desde Diario 6. ¿Cómo está usted? Buen día, chicos. ¿Cómo le va? Aquí disfrutando, antes de ir a trabajar en mi casa, este hermoso día de lluvia. Pero sin contraproducencia. Es su propio jefe y me parece muy bien. ¿Cómo están, chicos? Gracias por la atención, por la nota. Por favor, queríamos hablar con usted para saber más sobre este tema que recién hacíamos mención, ¿no? Bueno, exclusivamente invitado a participar en París del tradicional evento, justamente que se va a estar realizando allí esta exposición de trascendencia mundial. Esto no es poca cosa, ¿no? Realmente, desde el día 20 al 23 de octubre, se realizó en el Art Shopping Carrusel de Louvre, sobre la Rue de Rivoli, la calle que está atrás del Sena, o sea, por la parte de atrás del Palacio de Louvre, porque el otro frente era el Sena. Ahí se realizó el Carrusel de Louvre, donde se congrega el arte mundial, donde tienen la oportunidad, en este momento yo fui partícipe y tuve la oportunidad de que mis obras estuviesen expuestas ante curadores y críticos de arte de todo el mundo. Allí también se da la posibilidad de vender obras. No todos tenemos la suerte de vender obras, pero por un lado también un poquito mejor que no pudimos vender obras, porque si no serían los pagos de impuestos serían muy elevados al entrar a la Argentina. Tal cual. Es decir que usted estuvo exponiendo allá, se tuvo que llevar las obras para allá también, que no es poca cosa. Lo lógico, las obras están expuestas allí, están corpóreas en las instalaciones. Son salas magníficas donde se encuentra justamente en la torre invertida, en la pirámide invertida que está en el Louvre, ahí en ese salón es donde se realiza el Carrusel. Muy bien, Daniel, para la gente que está en el tema de arte, de pintura, esto es lo máximo, ¿no? O sea, estar ahí, compartir las obras, el solo hecho de decir, es como que si París fuera la capital un poco de todo esto, ¿no? Mirá, justamente, mirá, disculpame que te truté, pero el voceo no implica falta de respeto, digo yo. Me parece bien. Mirá, acaba justamente, me acaba de llamar mi prima que vive en Europa, que vive en Madrid, y me dice, Dani, expusiste en el Louvre, ahora te queda el MoMA. Claro, pero son los museos más emblemáticos en cuanto al arte contemporáneo. También está el Pompidou en París. Pero, ¿qué pasa? El Pompidou, como el MoMA, son museos donde tienen sus propias, su propio patrimonio está rotando continuamente en las exposiciones. Claro. ¿Me entendés? El Carrusel del Louvre es una, es una, ¿cómo te puedo decir? Es una oportunidad que se hace anualmente para los artistas noveles. Claro, yo ya no soy novel, ya estoy en la segunda mitad de mi camino por transcurrir, por transitar, pero me llegó, gracias a Dios, como una caricia, como un regalo a la vida, me llegó este momento de poder llevar mis obras al Louvre. Ya que estamos... Responde... Perdón. Sí, 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 lo escucho, lo escucho, perdón. Responde lo que me preguntaste o no. Sí, 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 perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, quería consultarle también, digo más, de su obra en particular, qué es lo que llevó, qué es lo que se estuvo exponiendo allí, solamente esculturas, y un poco cuál fue la inspiración para todo esto, ¿no? Exactamente. Bueno, yo llegué a ser invitado, porque soy, ha sido concurrido a finales de arte que se hacen en el Centro Cultural Borges, y otras entidades, por eso fui invitado a participar de esta Bienal. La participación incluye, por supuesto, uno tiene que solventar los gastos para ir. Por supuesto. Pero la invitación está ya a exponer en el espacio. Lo que yo hago es escultura contemporánea, en la cual combino distintos tipos de materiales, que es justamente lo que llama la atención en mi obra. La combinación de vidrio con metal, piedra, mármol, etc. Utilizo los elementos que voy viendo, que en la composición van quedando bien, y me atraen a mí, y que sea atractivo para el espectador. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. En esta muestra, en esta muestra que se realizó en París, había múltiples expresiones, desde la fotografía, arte lumínico, grafitos, mármol, de todas las expresiones artísticas habidas y por haber. Pero, ¿qué pasa? Por lo general, cuando uno dice exposiciones, se refiere más a la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura es justamente, es la obra de arte más fácil de transportar. Que uno agarra un lienzo, lo envuelve en un cilindro y lo lleva. La escultura es mucho más difícil. Tuve que hacer fabricar una especie de contenedores para poder llevar las obras. Bien. Bueno, Daniel, y me imagino que aprovechó a recorrer. Vi una imagen ahí, no sé si es el Museo Dorsay o no, del reloj. Me parece que sí, ¿no? El Museo Dorsay, exactamente. Sí, exactamente. Es una joyita. Una estación de ferrocarril recuperada del museo. Es una belleza. Aparte, tuve la oportunidad de ver, de estar en charlas curatoriales, donde se puede, donde pude, mejor dicho, afianzar algo de lo que sabía, en cuanto al montaje de obras y disposición de piezas en los distintos museos. Bueno, es hermoso realmente, ¿no? Y hay un reloj gigante que seguramente se tiene que haber sacado de una foto porque hay un restaurante arriba también. Este reloj, ese reloj es emblemático del Museo Dorsay. Es emblemático. Es emblemático ese reloj. Es una belleza. Me imagino también... Te voy a contar una anécdota. Diga, diga, diga. Cuando estuvimos en el Museo Rodin, estábamos saliendo, porque fui con mi hermana, estábamos saliendo del Museo Rodin, que es una belleza también, eso es magnífico, los jardines y la residencia magnífica, y justamente estábamos saliendo y llegaron los gendarmes porque había un posible atentado, porque se irrumpieron los musos de manera muy ordenada, pero llegaron como seis carros de la gendarmería. Pero felizmente no. Lo que pude notar en París, una continua, una continua, continua vigilancia total día y noche. El lugar de las sirenas en todo momento. Son zonas sensibles, ¿no?, del tema de los atentados y demás, ¿no? Una zona muy sensible. Tanto es así que al Louvre, en una oportunidad no pudimos ir justamente por eso, y también se nos dificultó ir a Versace. Claro, sí, porque tuvo una evacuación hace un tanto tiempo. Felizmente no pasó nada, felizmente no pasó nada. Exacto. Bueno, a ver, experiencia que se trae justamente más que importante, me imagino. No sé, digo, a ver, estar en ese lugar, me imagino, a ver, llevándolo a lo más mortal, vamos a decirlo, es como ir a verlo, a jugar a Messi, ¿no?, al argentino, vamos a bajarlo. ¿No?, traerse todo eso, toda esa cultura, uno quiere volver a rememorarlo continuamente, ¿no? Lo que pasa es que uno, al estar viviendo esos momentos, no toma dimensión de tal cosa. Uno no toma dimensión. Porque llegar a exponer en el Louvre, en el carrusel del Louvre, es una de las grandes metas que debe tener un artista. Y llegar invitado, eso es como, no sé, uno no toma dimensión, dimensión de lo que es eso. Algunas personas no llegan nunca, algunas personas no llegan nunca a ese lugar. Y sí, desgraciadamente, y con mucho talento tal vez, y no llegan. Por eso digo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo pienso que todo esto fue un regalo debido a que yo desde muy jovencito estoy en el arte. Desde muy jovencito. Imagínate, tengo 65 años. A los 65 años, ¿podrías lograr un regalo como este? Una belleza. Nunca he parado, nunca he parado. Hasta en la época de la pandemia, participé en Buenos Aires en dos libros, en los cuales se promovía el arte también. Y me invitaron a participar de esos libros de arte, del editorial Que, ¿cómo es? En el arte actual. En revistas de lanzamiento de la editorial Que, de la revista del arte actual. de unas curadoras de allí, que hacen también los centros de interpretación de arte en el Centro Cultural Borges. Y todo eso te lleva a ser conocido, a que se conozca tu obra, y así llegar a donde pude llegar. Muy bien. Daniel, lo felicitamos por todo esto, a seguir trabajando. Este es el fruto del trabajo de muchísimos años. Y esto es un aliento, es una fuerza para continuar y para poder llegar a visitar otros lugares también de Argentina, o por qué no, del mundo nuevamente. Así que, felicitaciones. Lógico, lógico, lógico. El trabajo es la base de todo. Si no trabajás, no lográs. Yo soy partidario de esto. Muchas gracias, Daniel. Trabajar, trabajar. A ustedes, chicos. Gracias y felicitaciones. Gracias por la atención. Que tenga buen día. Gracias. Hermosa experiencia de Daniel, realmente, ahí en el lujo. Exacto. Y tener una persona que llegue a ese lugar también es...